Enseñame tus rigores Y yo te enseñaré finezas Enseñame tus perezas Y yo te enseñaré favores Tus desprecios Y yo amores Tu olvido Y yo firme fe Aunque es mejor que olvides tú por los dos Que yo por los dos querré Tengo un ego desmedido Voy a fingir muchas lesiones Para saltarme los entrenamientos Le miraré por encima del hombro Porque me van a pagar mucho más que a usted En las ocasiones de gol No voy a pasar la pelota Porque la gloria me la quiero llevar yo Después cuando me sustituya Lanzaré una botellita al banquillo Y me taparé la boca para insultarle Mira Marcela No quiero vivir con dos policías en la puerta todo el día Acojonado Y pensando que en cualquier momento Pueden venir unos gallegos Para cortármela Lo siento de corazón Pero yo no tengo nada que ver con tus historias Si te quedaste con mi vieja Te burlaste de mí Me volviste un hijo de puta Más hijo de puta que tú Y me vas a pagar Pero doble Y todo eso Gracias a vos, mademoiselle Depuis Yo tengo que salir Mi público me llama Mira tú, gilipollas ¿Estoy de broma o qué? Me habías dicho un coche negro Y hay un coche gris a mi lado Coche... Vale, ya te veo Vente para acá Porque no me pienso bajar Chiquita, si no me amas No quiero vivir No quiero vivir ¿Bueno? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí Estoy aquí en mi depa Qué padre Está el día muy bueno, sí Sale Te voy en una horita Bye I want to talk about Angie 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 Is my girlfriend Well She used to be my girlfriend We have broken up And I can't convince myself That it's over I don't want to accept the idea Of being alone again Because you know We were pretty much in love She used to be my girlfriend 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 No, 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 no No puedo Eres un cobarde Cállate Lo voy a hacer Lo voy a hacer No duda No, 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 no No, no 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 ¡Gracias!